¡Susana! ¡El pueblo te eligió! ¡El pueblo te repasa! ¡Viva la lucha por el no! Esta gestión que significa transparencia, que significa construcción de ciudadanía, que significa valores. En estos últimos meses se ha venido una gran arremetida contra ella. Definitivamente, estemos claros, al fin salieron del coche aquellos que realmente están impulsando esta nefasta iniciativa. Ahora, compañeros y compañeras y vecinos de Comas, tenemos que generar una nueva lima y para eso se necesitan reformas. La reforma del transporte como joven, compañeros y compañeras, es una gran medida que todos lo aceptamos porque eso va a beneficiar a los trabajadores. Mi partido, el Partido Popular Cristiano, ha dicho no a la revocatoria. No saben lo feliz que me encuentro esta noche. Esta esquina, desde la UNDE con Tupac Amaru, es una esquina histórica en Comas y en Lima Norte. Los alcaldes de Lima Norte, nuestros queridos hermanos, no somos del mismo partido, pero estamos juntos. ¿Por qué? Porque los vecinos y vecinas de Lima quieren que estemos juntos. No hay piedra en el camino que se interponga cuando el pueblo se reúne de manera libre para decirle no queremos que Lima pare. Con Susana Villarán, todo el pueblo a gobernar. Con Susana Villarán. Ya tú sabes, dile no a la revocatoria. Lima no puede parar. Lima avanzando. Susana trabajando. ...